¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en pantalla. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni generar conflicto entre ustedes y yo, solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus hamsters. Así que ustedes son libres de tomar o dejar cualquier recomendación, tip, cualquier cosa que diga en este video. Así que bueno, también es cierto que yo les envío un correo a todos ustedes para avisarles en qué día saldrán sus imágenes y así estén atentos a las video reacciones y no se vayan a perder sus imágenes y las recomendaciones que doy. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, comenzamos con las imágenes que me envía Esther de su hamster Mosty. Es una jaula de barrotes, es una jaula pequeña. No les recomiendo las jaulas de barrotes, de hecho les voy a recomendar a todos ustedes que vayan y midan sus jaulas. Si no tienen las dimensiones que están apareciendo en pantalla, no son buenos espacios para hamsters y hay que tratar de conseguir espacios más grandes, que por lo menos tengan el espacio que les estoy dejando en pantalla. Al parecer tu hamster es un panda, es un sirio, pero es panda. Ahora sí le hice esta pequeña escalera a Mosty. Tiene huecos. A ver, las escaleras para hamster hay que tratar de que no tenga huecos, tapar todos esos huecos para que ellos puedan subir y bajar sin problema y que no queden inclinadas, así que queden más bien como acostaditas para que bajen y suban sin problema. La rueda es inadecuada para Mosty. Mosty es un sirio. Pronto le compraré un topper. Ok, esperamos que sea lo más pronto posible. Y una rueda. También te va a faltar una ruedita de 28-30 centímetros de diámetro porque realmente Mosty no se puede ejercitar. El sustrato está bien, es un sustrato de papel. Qué bueno que le estés poniendo papel como sustrato. Pero la rueda, es que la rueda y la jaula no son adecuados. Mosty es muy bonito, es un sirio y además es panda. Qué bonito es. Y vean, este es como el pienso que le dan. La verdad es que es muy simple. Solo hay como arroz, como juelas. Sí te recomiendo cambiar el pienso que le das. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen. Ay, mira, yo no tengo de ester, pero además hay que agregar como juguetes para que roa. Recuerden que los hamsters son roedores y necesitan estar mordiendo cositas duras solamente para desgastar los dientes, para ejercitar la mandíbula y liberar un tanto el estrés. Pero si no lo tienen, no lo pueden hacer. Vamos a ver las siguientes. Estas me las envía Matías. Matías, estas imágenes. Me comenta que este lugar es para un futuro hamster ruso que va a adoptar. Me preguntaba que qué le falta y que, bueno, me ve desde Bolivia. Así que saludos hasta Bolivia. Muchas gracias por verme. La rodita mide 20 centímetros. Muy bien, qué bueno que te estés preparando para poder tener un hamster. Así cuando llegue el hamster ya no estará tan estresado. Va a llegar directamente a un lugar donde ya va a vivir pues siempre. Ya va a tener algunas cositas. Eso no estresa tanto los hamsters, sobre todo su rueda, para que se pueda ejercitar desde el primer día en que llega. Y el escondita está aquí. Vean, está súper bien. Aquí hay uno y aquí está el otro. El sustrato también está bastante bien. Vamos a ver. Ah, mira, cuando utilizan silicón para pegar palitos de paleta, cartón, lo que sea, que estemos haciendo una manualidad para nuestro hamster, traten de colocar la menor cantidad posible de silicón. ¿Ok? Sigamos. La casita te quedó muy bien. De hecho, hasta le pusiste como algunos bordes de silicón para que suba y baje sin problema. Está bien, está bien. De este lado tiene el pienso. También se ve variado. Veo como muchos copos de avena, ¿eh? Ojo con los copos de avena porque también engordan mucho al hamster. Vemos de este lado un soporte para el bebedero. Hay que ver que el bebedero esté recto. Lo más recto posible, que es como realmente deben de ir los bebederos. La rodita está de este lado. Si mide 20, está bien para un ruso. Para que no quede tan lisa, le has puesto unos trozos de madera por ahí. Son como muy gruesos. Te recomiendo mejor quitarlos para no lastimar tanto las patitas del hamster y que pueda correr con mejor facilidad y colocar mejor unos bordes como los que pusiste aquí de silicón, pero en la rueda, ¿ok? Y pues, bueno, la cantidad de sustrato tampoco es que sea poca. Es bueno. Supongo que aquí vas a poner arena. Entonces, arena para hamster, recuérdalo siempre. Debe de estar limpia y seca si es que iba a ser como su arenero o algo así. Supongo que sí. Pero bueno, hay que agregar maderita para que rogan, algunos colgantes, juguetes. Me hubiera gustado que me hubieras dicho las medidas del topper para ver qué tan grande es. Y bueno, nos pasamos a la imagen que me envía Nicole de su hamster Petunio. Son imágenes actualizadas. Entonces, vamos a ver. De este lado tiene un cuenquito con agua. De este lado hay como verduras. Falta sustrato. Recuérdenlo siempre. Sustrato de papel. La rodita hay que checar que gire. Es muy pequeña para Petunio, de verdad. A ver, no sé. Pero tengo un video de Petunio. Vean cómo está estresado. No sabe qué hacer. La rueda no es adecuada. Es que es muy chiquitita para un camper. ¡Ay, qué bonito es Petunio! ¡Hola Petunio! ¿Qué tal estás, precioso? Vean esas patitas. Tratando como de huir porque el espacio no es adecuado. No hay sustrato. No hay casitas para refugiarse. No hay nada. Sí te recomiendo, Nicole, de verdad, hacer un cambio de 360 grados. O sea, muy grande el cambio. Para que tenga un buen espacio, una buena rueda, buen sustrato, una buena alimentación. O sea, todo. Todo, 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 todo. Aquí en el canal tienen ya toda la información. De verdad espero les ayude y que hagan los cambios para sus hamsters. Que por cierto, como está Kuki, Kuki, recuerdo que así se llama tu conejito, hay que tratar de que el conejito pues también tenga unos cambios en cuanto a su entorno y todo en cómo está, ¿no? Así que bueno. De hecho, las superficies así de planas y duras lastiman también mucho las patitas de los hamsters y como no es sustrato, no va a haber nada que absorba la orina. Ojo con eso. De este lado, pues bueno, también tengo una imagen tomada desde otro ángulo de la tuperjaula. Vean, al fondo está el hamster y me paso las imágenes de Pablo de su hamster pancreasio. Ahora me comenta que le va a cambiar la rueda y que la jaula también la va a cambiar por una pecera. Además de que todas las noches le da un premio a su hamster. Vamos a ver. Pancreasio es un hamster sirio. La rueda, claro que hay que cambiarla. El tuper no sé qué dimensiones tenga. Voy a ver si hay como más imágenes. Este es el bebedrito. La tapadera también tiene como buena ventilación porque alcanzo a ver que es maya lo que hay encima. La calidad del sustrato también es buena porque es sustrato de papel. Esta escondita también es buena pero para enanos. Pancreasio es un sirio. Vamos a ver la siguiente. Vean, les decía que había como maya encima. Tiene buena ventilación hasta eso. El bebedro está en la parte de aquí arriba. Creo que está muy muy arriba. Hay que bajarlo más. El bebedro debe de quedar casi a la altura de la boca del hamster sin que tenga que levantarse mucho. Ahora, esto de aquí no sé qué es. Parece arena. Supongo que es para las necesidades del hamster. Hay que checar que es especial para hamsters. Hay que mantenerla limpia. Sí te recomiendo cambiarla mejor por arena de chinchilla. Arena para chinchilla. Pero bueno, el recipiente tampoco es que sea muy grande. No sé qué es realmente. Pero bueno, el recipiente tampoco es muy grande para un sirio. Aquí está una casita que han hecho. Está bien. La escalera sí te recomiendo poner más palitos. No dejar ningún hueco para que el hamster pueda subir. Aunque sabes que a veces ni van a utilizar la escalera cuando son espacios así de altos. Los hamsters sí pueden llegar. Aunque no haya escalera, solamente suben sus patitas y después las otras dos y es todo. O sea, es muy fácil para ellos. Esto de aquí parece ser el alimento, pero porque hay demasiado. Recuerden ir con los días. No podemos poner un montón de comida y olvidarnos del hamster de aquí a un mes y volver a darle comida de aquí a un mes. No. Así no funciona. Debemos de ir con los días, con sus porciones. ¿Ok? De hecho, aquí en el canal subí un video de cuánta comida se le da un hamstercillo y cada cuánto tiempo. Por favor, véanlo. Se los dejo en esta esquina. Subo los videos para que los vean y se informen. ¿Ok? Entonces, vean esos videos. Vemos de este lado como la casita donde duerme Pancracio. Yo la noto un tanto pequeña. Yo creo que le gusta más esta porque es más amplia. Y pues bueno, la comida me preocupa. ¿Por qué? Porque hay demasiada. Pero bueno, hay que tratar de hacer esos cambios que ya he dicho. Y bueno, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, puedes dejar un me gusta. También recuerda suscribirte si es que aún no lo estás. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!